Gracias compañeros, así es, estamos ubicados en las afueras de la Secretaría de Salud, porque han llegado personal de salud, precisamente del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, a exigir pago de nivelaciones y otras situaciones. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo? Pues el día de hoy nosotros andamos aquí porque andamos, no revisando, andamos exigiendo que se nos haga efectivo el pago de nivelaciones del año 2016, 2017, el pago de los 30 años de algunos compañeros y el bono de 1.500 que el gobierno había dado, no se nos ha hecho efectivo ese dinero, quedaron que nos iban a pagar la semana pasada y no la hicieron, y esto lo venimos arrastrando hace cinco años, entonces hoy andamos a ver qué respuesta nos tienen, si no entonces tomaríamos acciones. ¿Cuál es su nombre? Ritza Reyes. Gracias a Ritza Reyes. Don Mario, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos empleados están, mejor dicho, necesitando y exigiendo una respuesta a estos pagos? Bueno, gracias por la oportunidad. Hay 23 compañeros que tuvieron que haber recibido una nivelación desde el año 2016, 2017, aquí están presentes porque la Secretaría de Salud se comprometió a hacer efectivo el pago la semana anterior y no hemos logrado el objetivo, igual los compañeros que tienen 30 años de laborar en ambos hospitales psiquiátricos tampoco recibieron el incremento y los compañeros que no han recibido un bono de 1.500 lempiras que otorgó el gobierno. Bueno, hemos encontrado al gerente administrativo, nos va a recibir dentro de poco y aquí vamos a finiquitar la situación. Esperamos que la respuesta sea positiva para no tomar otro tipo de acciones y quien paga las consecuencias son nuestros usuarios por alguna irresponsabilidad, pero esperamos el día de hoy finiquitar esto y que ya nos vayamos con una respuesta positiva. Gracias a don Mario Rojas, parte del sindicato, pero acá tengo acá otra de las personas, parte del personal que ha llegado. ¿Hace cuánto a usted que no le pagan? Bueno, lo que estamos exigiendo es el pago de nivelaciones, como dijo la compañera, ya los 30 años y el bono de 1.500 que el Estado ya hizo efectivo y que a algunos compañeros no se les ha hecho efectivo. Lo de las nivelaciones, no nos pagan 2016 y 2017 a 23 compañeros del hospital Mario Mendoza. ¿Una situación difícil entonces? Es una situación difícil porque la Secretaría de Salud nos promete, nos promete y nos promete, sin embargo nos había prometido para la semana pasada y no se cumplió el pago. ¿Cuál es su nombre? Alma Aceituno. Gracias a Alma Aceituno, son parte compañeros de las reacciones que podemos llevarles acá del personal de salud de los hospitales psiquiátricos, específicamente del Mario Mendoza, quienes exigen ya por reiteradas semanas el pago de nivelaciones y otras circunstancias que hace varios años les adeudan. Con esta información regreso con ustedes al estudio principal en cámaras de Luis Zelaya. Bien, muchas gracias.